Durante el último mes en la capital, el porcentaje de negocios que estaban funcionando a plena capacidad pasó del 8% al 13%. Un 48% de las empresas están operando con restricciones, frente al 52% que lo estuvieron en el mes de abril. Para el 43% de los empresarios encuestados, los costos de producción aumentaron en mayo, con un crecimiento de 12 puntos porcentuales frente al mes de abril. Sin embargo, la capacidad económica de las empresas se ha reducido. El 68% de los empresarios manifestó que la liquidez disminuyó de manera grave y el porcentaje es el más alto registrado desde que inició la medición el año pasado. El informe también señala las afectaciones económicas producto del paro. El 9% de las empresas suspendió su actividad productiva, se registró una reducción del 46% en ventas y el 75% de los empresarios reportó dificultad para movilizar sus productos. Los empleadores mostraron por segundo mes consecutivo una disposición a reducir el número de empleados. En este sentido, el 35% de los empresarios manifestó que disminuiría el número de empleados. Pese a eso, las expectativas en ventas crecieron al 19%. Gracias.